La U en línea te da la bienvenida a su programa Tertulies, Faxo transmite, prepárate para un momento de diálogo con los invitados que tú querías escuchar y las temáticas que necesitas resolver para estar enterado de los acontecimientos que hacen noticia dentro y fuera de la UG en tu espacio de Tertulies, Faxo transmite. Empezamos. Hola, soy Valeria Macías, estudiante de séptimo semestre de la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil. Hoy estamos en un programa un poco especial, ya que es el Día Internacional de la Mujer y estamos en vivo por Tertulies, Faxo transmite, compartiendo este espacio de diálogo de la U en línea. Hoy conversaremos sobre los roles de la mujer en su Día Internacional y para ello tenemos tres invitadas que fueron parte de la Universidad de Guayaquil. Antes de presentarles más a fondo a nuestras invitadas, quiero recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Nos encuentran como la U en línea. Además, también pueden participar con nosotros por nuestro WhatsApp el 098-181-9143. Ahora sí, tengo el gusto de presentar a nuestra primera invitada de hoy. Judy King de Yepes, doctora graduada el 23 de junio de 2018 en la Universidad de Guayaquil. Actualmente trabaja en el muy ilustre Municipalidad de Guayaquil como médica brigadista contra el COVID. Ha sido parte de cursos de soporte vital básico y también de cardiovascular live SUPPER, que es el soporte vital cardiovascular avanzado. Cursos de emergencias optetristas y cursos de rastreadores de COVID. Un gusto tenerla con nosotros en nuestro espacio de tertulia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, también tenemos a nuestra segunda invitada, quien es Gloria Alejandro Alejandro, abogada de los tribunales del Ecuador. Titulo obtenido en la Universidad de Guayaquil. Ha elaborado en la Universidad de Guayaquil desde el 1 de marzo de 1992, en la División de Personal como Asistente de Secretaría. Estuvo en varias áreas internas de la dirección y luego pasó a la sección legal, donde permaneció 22 años, llegando a ser jefa de talento humano. Actualmente se encuentra elaborando en la Facultad de Ontología como analista. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de La Buen Línea. Muy buenas tardes, muchas gracias. También contamos con la presencia de la PHD, Ketia Rena. Es doctora en ciencias pedagógicas por la Universidad Cienfuegos. Docente investigador de la Facultad de Diseño Gráfico. Hasta el momento cuenta con tres proyectos de investigación, dos libros, ocho ponencias y seis artículos científicos. En la docencia, siendo maestra animadora, inspectora y coordinadora del Instituto Fe y Alegría. Coordinadora Provincial de Educación para Jóvenes y Adultos. Y directora de Jefatura de la Dirección Provincial de Educación del WES. Un gran honor poder tenerla en esta Tertulia de hoy. Bienvenida. Muchas gracias al programa y también por compartir con tan distinguidas compañeras profesionales. Un abrazo para todas. Es un gusto poder contar con la presencia de grandes mujeres profesionales en este espacio de la U en línea. En nuestro programa Tertulia. Realmente todas cuentan con un desempeño laboral extenso e interesante. Bienvenidas. El Día Internacional de la Mujer, originalmente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. En pie de emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8 de marzo y fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 con el nombre de Día Internacional de la Mujer. Así empezamos esta Tertulia. Doctora Quinde, la pandemia de COVID-19 no es solo un problema de salud. Es un impacto profundo para nuestras sociedades y economías. Y las mujeres están en el centro de los esfuerzos de atención y respuesta que se están llevando a cabo. Como socorristas de primera línea, profesionales, médicos. Usted como tal está en este grupo que vela por la salud pública. Que ha sido lo más gratificante durante toda su labor como mujer y médico. Bueno, durante toda mi labor como médico, lo más gratificante es poder atender a un paciente, poder darle de alta y tener el agradecimiento por parte de sus familiares, quienes realmente manifiestan sus sentimientos de agradecimiento hacia uno cuando el paciente realmente ha sido tratado y valorado y se le ha dado el seguimiento respectivo. Incluso ahora, durante pandemia, he podido ver muchas personas su agradecimiento cuando se los ha tratado en casa. Se les ha podido ir a visitar, ya que no todos los médicos estamos atendiendo de manera presencial. Algunos hacen telemedicina. Entonces, realmente lo que el paciente demuestra en el momento que uno le da el alta, el agradecimiento del paciente es lo más reconfortable de esta carrera. Lo más reconfortable que uno puede recibir por parte del paciente. Claro, porque supongo que como tal lo ven como esa mano amiga. Esa mano de que va a saber que lo puede sanar y que va a ser su mayor esfuerzo para llegar a esta meta, la cual es conservar la salud en sí y las personas. Abogada Alejandro, usted cuenta con casi 30 años laborando en la Universidad de Guayaquil. Ingresó cuando aún se elaboraba en la casona universitaria. ¿Qué diferencia hay entre la mujer trabajadora de los años 90 en la Universidad de Guayaquil a la actualidad? Diría, Valeria, que diferencias entre la mujer trabajadora de esta época y la de la actualidad hay muchas. Existen muchas diferencias porque cuando yo llegué a la Universidad de Guayaquil la situación era totalmente diferente. En aquella época trabajábamos todavía muy mecánicamente, manualmente, se lo hacía todo manualmente. Entonces me tocó vivir y a muchas compañeras nos tocó vivir la transición hacia la tecnología. Nos tocó aprender, nos tocó adaptarnos, no teníamos otra opción, no podíamos quedarnos relegadas. Entonces creo que sí fue una experiencia maravillosa que nos llevamos como mujeres, como empleadas, ¿no? Y la diferencia sería que en la actualidad las compañeras no, creo yo que no, solamente no tendrían esos pequeños recuerdos. Porque ya con lo que hemos avanzado mucho, las cosas son diferentes, son diferentes en la mujer trabajadora. Pero la inco, la lucha, las ganas de seguir, yo creo que siguen siendo las mismas. Como tal la fuerza que nos representa a la mujer de los años 90 a la actualidad, creo que sigue en pie. PHD Herrera, usted cuenta con una trayectoria en investigación impresionante. Durante sus años recabando información y haciendo papers científicos, ¿usted ha visto o ha vivido quizás algún tipo de diferencias al momento de realizar un artículo por el hecho de ser mujer? No, más bien me siento privilegiada en la gestión de investigación que he realizado en diversos ámbitos, en las comunidades. He recibido el apoyo de las autoridades, de los compañeros investigadores y en las revistas científicas no he tenido, gracias a Dios, ningún problema por ser mujer. Más bien, eso me ha dado, más bien abierto muchos campos para seguir en esta gestión de investigación. Es gratificante escuchar que no existe una distinción en el campo de la investigación por parte de géneros. Este tema es muy interesante, por ende, hemos realizado encuestas en nuestras redes sociales, preguntándole a nuestra comunidad universitaria sobre este tópico. Y para esto tenemos sus respuestas, las cuales las veremos a continuación. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde nos encuentran como la web en línea. Además, también pueden participar directamente con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 098-181-9143. Como tal, en nuestra red social de Instagram, nosotros planteamos la pregunta, ¿consideras que en la actualidad la mujer goza de igualdad de derechos? Tuvimos un 47% por sí y un 53% por no. Doctora Quinde, a su parecer, ¿usted considera que en la actualidad la mujer goza de igualdad de derechos? En lo que respecta a mi carrera, te podría decir que algunas veces sí y otras no. Te doy un testimonio de esto, es cuando en una cita médica estoy en la estación de enfermería y está mi paciente esperando la atención y me indica que por favor le tome la presión para que le pueda pasar con el doctor, quien estaba al lado mío era licenciado y yo era la doctora. Entonces, muchos de los pacientes cuando ven a una mujer piensan que es una licenciada y no es la primera vez, es muchas veces que uno va a un paciente y dicen niña, licenciada, y menos piensan que es la doctora quien les está atendiendo o le va a atender. Y peor, si lo ven, cuando uno estaba más joven, le venía la cara jovencita, niña, licenciada. Entonces, nunca decían la doctora. También en la atención por parte de los pacientes de género masculino, para las patologías que ellos acuden, quieren que les atiendan un hombre. Entonces, ellos prefieren ser atendidos por hombres a ser atendidas por mujeres. Claro, no se da en todos los casos. Depende también del caso y de la patología que se esté atendiendo. Entonces, podríamos observar que en efecto aún existen pequeños prejuicios que se crean en nuestra sociedad, que, bueno, esperemos al pasar de los años se puedan ir eliminando. Distinguida abogada Alejandro, además de ser funcionaria reconocida en la Universidad de Guayaquil, usted ocupó un puesto relevante, como encargada de una jefatura, cuando estadísticamente quienes ocupan estos puestos son hombres. ¿Usted vio el ser mujer como un impedimento para desarrollar sus labores o fue un impulso para demostrar sus capacidades? Cuando yo fui encargada de la jefatura de la Dirección de Talento Humano, fue un tiempo corto, ¿no? Pero fue un reto. Fue un reto por la etapa en la que estaba atravesando la institución. Y yo me atrevería a decir que en la actualidad no existen impedimentos. Ya no, porque en la institución sí se mantiene la equidad de géneros. Hay muchas mujeres que ocupan puestos importantes de direcciones y no sentí ningún impedimento por el hecho de ser mujer. Por el contrario, yo conté con el apoyo de muchos compañeros, muchos compañeros que estaban de acuerdo y me ayudaron en mi gestión. Bueno, considero y sigo en pie de que es gratificante escuchar esto, que siendo mujeres por parte de funcionarios de la Universidad de Guayaquil han tenido ese apoyo, tanto a la PHD de Tierra como a la abogada de Gloria Alejandra. PHD, usted estuvo también como directora de Jefatura de la Elección Provincial de Educación del Guayas. Y el departamento que dirige surgió en 1932, cuando un grupo de damas guayaquileñas empezó a alfabetizar a mujeres trabajadoras. ¿Cuál ha sido su principal motivación para seguir con estos programas, que fueron iniciados para mujeres, hechos por mujeres? Sí, realmente tuve una gran oportunidad de empezar a alfabetizar en una isla, Cantagallo, en donde trabajé con niños en la jornada matutina y con los adultos en la tarde. Y esto me ha motivado para el trabajo comunitario. Realmente mi trayectoria es bastante extensa en todas las comunidades de la provincia del Guayas. Conozco todos los recintos y esta vivencia y convivencia y esta experiencia que he ganado me ha nutrido y me motiva para la investigación. Realmente ese trabajo que hice en la Dirección Provincial de Educación por más de 20 años es la que hoy por hoy me sirve y me permite realizar las investigaciones y llevarlas lógicamente a los papers, a los libros, a los congresos. ¿Por qué? Porque antes solamente me quedaba en la observación, la ejecución, pero no escribíamos. En cambio, la universidad me ha permitido esa parte, escribir, ¿sí? Para que trasciendan y que las futuras generaciones lean, se nutran y también vayan en este camino de la investigación. Porque hoy por hoy la universidad y todas las universidades, uno de sus pilares importantes es la investigación, que va de la mano con la academia, con la vinculación con la comunidad, como esa manera de retribuir todo lo que la sociedad da a la universidad y espera de ella. Entonces, sí, realmente ha sido muy satisfactorio esta experiencia. Y claro, si conoce casi todos los cantones de nuestra provincia, obviamente ha sido muy gratificante y todas sus experiencias que se han visto plasmadas dentro de sus papers. Doctora Quinde, usted además de ser un recurso valioso para la sociedad en sí, ya que es un frente a la pandemia, también es madre, de un pequeño de cuatro años. Cuando aceptó trabajar para el muy ilustre municipio de Guayaquil, en el auge de la propagación del virus, quizás usted sintió miedo o temor por quizás llegar a contagiarlo. Pues bueno, como creo yo todos los médicos estuvimos en frente, primera línea, todos teníamos miedo, todos, no solamente porque no conocíamos a qué nos estábamos enfrentando, no conocíamos del virus, no se sabía nada de él, no se sabía qué producía en el cuerpo exactamente, como se, bueno, no es que se sabe todo ahora, pero con algunas investigaciones que se han hecho y que se han leído, ya más o menos uno ya puede tratar a los pacientes, ya se tratan los síntomas de los pacientes, no como antes, antes claro que había miedo, incluso te puedo decir que tuve que alejar a mi hijo, porque me daba miedo llegar a estar contagiada y contagiarlo, entonces tuve que alejarlo por un tiempo para evitar que él se contagie, si es que yo llegaba a estar contagiada y poder salvaguardar por lo menos la vida de él. Claro, más que todo por velar la seguridad de él, ya que como madre siempre va a buscar el bienestar de su hijo. Abogada Gloria, usted se graduó hace algunos años de nuestra alma mater y en esta época usted también laboraba ya en ella, conjunto a su trabajo, usted es madre, en el ajetreo de estudiar, trabajar y ser cabeza de hogar, ¿qué la motivó a poder con tantas responsabilidades, tanto laborales como personales? Justamente me motivó ser madre, yo tenía dos, tengo dos niñas, y en ese entonces eran muy pequeñas, te digo como anécdota personal, me tocó retirarme en dos ocasiones, no podía culminar mi carrera, iba, regresaba, tomaba un año, dejaba otra vez, volvía, regresaba, y siempre lo recuerdo, a veces estaba dando examen arriba y mis hijas estaban abajo esperándome, siempre contando con la ayuda de alguien que gracias a Dios uno tiene, ese alguien que lo ayuda, que lo empuja, continúa, no te quedes, tienes que terminar, ¿y qué me motivó? No hay opción, cuando uno quiere como mujer salir, continuar, empoderarse de un lugar, o si tú ya estás empoderada de un lugar y quieres continuar, te quieres mantener, te das cuenta que si te detienes, no lo vas a lograr, jamás lo vas a lograr, tú tienes que avanzar, avanzar con la tecnología, y si yo no era profesional, pues tal vez ya ni estuviera en la universidad, o no hubiera logrado lo que he logrado, no hubiera prevalecido mi trabajo, hubiera dejado de ser importante a la magnitud que yo creo que considero puedo llegar, porque hasta la fecha yo digo, puedo hacer más, ¿no? pero lo que me motivó fueron mis hijas, fueron mis hijas, las ganas de continuar, las ganas de seguir, de seguir trabajando, no me podía detener, justamente porque era cabeza de hogar, justamente porque tenía a dos personas detrás mío, que no podía permitirme quedarme estática, es más, las mujeres no podemos permitirnos quedarnos estáticas, debemos avanzar, y si logramos algo, pues debemos entender que podemos hacer más, si somos madres, que es la tarea más maravillosa que yo creo que Dios nos ha proporcionado, ¿cómo no podemos ser profesionales? ¿cómo no podemos ser luchadoras, emprendedoras? Podemos hacerlo. Y tiene muchísima razón, como tal, como mujeres, a veces, bueno, yo no soy madre, soy muy joven aún, y no considero tener aún la capacidad de ser madre, pero madre, creo que, bueno, estoy segura que solo hay una, y aún cuando hay la ausencia de un padre en el hogar, la madre nunca se va, y eso es algo que hay que enaltecer en este día, no tanto solo por la mujer trabajadora, sino por aquellas que están a nuestro lado siempre. Bueno, PHD, cada vez más, las mujeres entran a investigar, y sacar artículos científicos a la luz, pero es verdad que hay menos mujeres que hombres en investigación de alto nivel. ¿qué considera que frena el género femenino a empezar a investigar? Considero que lo frena un poco la familia, el tiempo que hay que dedicar a la investigación, a la lectura, a la redacción, porque a veces un párrafo puede demorarte un día, dos días, entonces es un trabajo silencioso, de mucha paciencia, y que necesitas tiempo y espacio, ¿verdad? Porque, bueno, particularmente, soy de las personas tradicionales que leen mucho en físico, para luego resumir, y después redactar lo que necesito. Entonces, pienso que uno de los factores que frena a las mujeres para investigar, es esto, el tiempo, y también los recursos, y otra, que a veces piensan que la academia a nivel científico es como imposible, y de repente se dan cuenta que tienen que dar el primer paso, que una vez que tú escribes tu primer artículo, ¡ah, ya pude! Ya puedo hacer el segundo, puedo trabajar el tercero, y a veces es que no nos atrevemos o pensamos que, como nos han presentado a la metodología de la investigación como un cuco, como que vemos, ¡oh, no puedo escribir! Y no, y realmente es todo de proponerse, escribir, buscar también ayuda, es decir, no creernos un producto terminado, sino más bien, a ver compañero, ¿puedes leer este documento? ¿Qué te parece? dame tu opinión, y entonces así te vas a ir nutriendo, y nosotros en cambio tendemos a ser muy yo, que nadie lea lo que yo estoy haciendo, que nadie sepa lo que yo estoy haciendo, que nadie sepa que estoy estudiando, es decir, tratamos como de tapar todo lo que hacemos, y no, debemos más bien ampliarlo, descubrirlo, compartir, si yo escribí en tal revista, motivar a otra compañera, mira, en tal revista está aperturada para que puedas escribir, estos son los temas, de esta manera lo puedes hacer, es decir, tenemos que convertirnos en esas personas que motiven, que animen a los demás a escribir, a investigar, porque realmente, este es, como les decía anteriormente, es un pilar que necesita la universidad, en acreditación, el pilar fuerte es investigación, y entonces nos quedamos, porque no nos atrevemos a escribir, entonces de ahí viene la invitación, a los docentes, a nuestras estudiantes, que deberían escribir desde el primer semestre, no esperar que finalice, y solamente quedarse para el proyecto de tesis, no, todos debemos y podemos escribir, todo está en que busquemos un docente, mire, yo quiero trabajar con usted un artículo, hoy los docentes tenemos una mente abierta para la investigación, entonces, los estudiantes buscar a esos docentes, que trabajan con metodología en la investigación, elaboración de proyectos, gestión de proyectos, o con su mismo tutor de tesis, que esa tesis sea convertida en un artículo científico, entonces, mire, ya el estudiante va buscando ese caminito, luego sigue la maestría y el doctorado, y así nos vamos también nutriendo nosotros, y otra fase que debemos tener en cuenta, es el de citarnos nosotros, de ver, de reconocer el trabajo que realiza la compañera, aquel que realizó el compañero, es decir, esos reconocimientos, también son válidos para seguir trabajando en investigación. Como usted lo acaba de decir, como estudiantes a veces, no nos llama la atención tanto investigar, pero como tal, yo sí considero que es un tema que debería comenzar a desarrollarse, desde el primer semestre, aunque no tengamos tanto amor, hacia la metodología de la investigación, y hablando de estudiantes, estimada Rudy, usted es ex estudiante de la Universidad de Guayaquil, graduada en el 2018, para esto, según cifras del Ministerio de Salud Pública, el 60% de los profesionales de la salud, son mujeres, es un número muy grande, de un total de 37.930 médicos generales, 19.014 son féminas, y de 19.444 especialistas, 9.351 son mujeres. Aún con esta información, usted considera que en su profesión, existe algún tipo de segregación hacia el género femenino? Doctora, su micrófono está silenciado, no se preocupe. Disculpa. Sí, claro, como te estaba diciendo, en lo que es la parte médica, se podría decir que a veces, a veces sí se cuenta con lo que es un poco de discriminación hacia lo que es la mujer, en lo que es la parte médica, pero de ahí lo que, si una mujer, en parte médico, se propone estudiar una especialidad, lo hace. Concuerdo con la PhD que tierrera, en que muchas veces la familia, el criar hijos, te tiene un poco hacia escoger un posgrado, una maestría, ¿por qué? Porque tienes que dedicarle tiempo a tu familia, y en lo que corresponde, por lo menos a mi carrera, un posgrado son cuatro años más de estudio, que uno tiene que pensarlo muy bien para poder detenerse y decir, bueno, vamos a estudiar cuatro años más y dedicarle mucho tiempo a un posgrado o a una maestría. Entonces, depende, hay casos en que sí, sí hay segregación hacia la mujer por parte de lo que somos médicos. Bueno, es un poco desalentador escuchar su respuesta, pero es nuestra realidad, es la realidad que vivimos como país. Abogada Alejandro, todos creo que en el desarrollo de nuestra vida, tanto personal como laboral, tenemos figuras que nos llegan a marcar, ya sea para impulsarnos a lograr nuestros objetivos o para recordarnos que sí podemos lograrlos. Abogada, ¿usted tiene alguna figura femenina que haya sido un referente a admirar para usted? Te diré que como figuras femeninas que son referentes, existen muchas, internacionales, y por diferentes logros, la primera mujer astronauta, podríamos hablar de la madre Teresa de Calcuta, que han sido mujeres que en realidad han hecho cosas valiosas. Pero me gustaría hacer hincapié en alguien interna de nuestro país, que fue la primera mujer médico, fue la primera mujer que a través de su lucha consiguió, Matilde Hidalgo de Prócel, consiguió que las mujeres ecuatorianas pudieran sufragar. Entonces, si nos trasladamos a aquella época, nos ponemos nosotros en el momento que le tocó vivir a ella, la lucha que le habrá tocado a esta mujer que quiso estudiar, fue la primera en ir a la universidad, fue la primera mujer en incorporarse como médico, sufragar, como lo dije. Entonces, si nos ponemos en la etapa que le tocó vivir a ella, es muy, ha sido, debió haber sido muy dura y a la vez muy trascendental para nosotras, porque ella nos fue abriendo un camino que quienes venían, vinieron y seguimos detrás, hemos logrado ser también beneficiarias de ese logro que ella tuvo. A nivel de país, tenemos muchas mujeres valiosas, muchísimas. No alcanzaríamos a mencionar a empresarias, tenemos muchas empresarias, tenemos muchas mujeres que hacen política, hasta eso. Pero yo sí pienso que si tendría que mencionar a alguien es a Matilde Hidalgo de Prócel, que en realidad fue una mujer que en mi concepto luchó bastante para abrirle caminos a la mujer ecuatoriana. Bueno, y como tal, otra de las mujeres que se ha abierto camino dentro de nuestra sociedad es nuestra distinguida PHD, Ketia Reta. Usted como tal cuenta con tres proyectos de investigación, dos libros, ocho ponencias y seis artículos científicos. Es tan largo que tengo que hacer una pausa para poder decirlo. ¿Qué claves usted sugiere para organizar el tiempo del día a día con la familia, el trabajo y además poder realizar investigaciones, ponencias y publicaciones? Realmente la palabra clave está la predisposición y la planificación. Realmente hay que planificar el tiempo, las actividades y la predisposición a hacerlo y todo lo que hagamos, hagámoslo con gusto, con ganas de hacer las cosas bien, es decir, no hacer las cosas porque, ay, tengo que hacerlo, sino más bien porque me gusta hacerlo, porque lo hago con pasión, porque sé que va a retribuir a esa comunidad que estoy haciendo la investigación, porque hay que recalcar algo en la investigación, que nosotros no solo nos beneficiamos de esa investigación, que de nuestra investigación también tienen que retribuirse y verse reflejado en las comunidades, es decir, también que trascienda nuestro trabajo allá, en esas personas que son invisibles pero que a través de nuestra investigación se las visibiliza, se les reconoce lo que hacen y cómo lo hacen, entonces, en lo personal debería ser esas dos palabras, la predisposición a hacer las cosas y la planificación, lógicamente, conversar también, la comunicación un eje principal que debe reinar en la familia, que si bien es cierto, soy mamá de tres chicos que también fueron pequeños, pero toda mi vida he estudiado y ¿por qué he estudiado? Porque les he dicho ¿qué dicen de las madres? Que somos el ejemplo de los hijos, pero ese ejemplo tiene que ser vivo, real, que el hijo vea y dice me siento orgullosa mi mamá estudió, trabajó, porque ninguna madre puede decirle por ti no estudié, por ti no hice una maestría, por ti no hice un doctorado, no, más bien por ti lo he hecho y mira, con sacrificio me he ido del país a estudiar, no ha sido fácil, pero lo que te estoy demostrando es que se puede y ese ejemplo cuando somos docentes no solamente es para los hijos, para nuestros estudiantes, ¿cómo nos podemos parar en frente de un estudiante y decirle soy la licenciada de hace 20, 30 años y no tengo una maestría y mi estudiante ya se graduó y en dos años ya es máster, entonces el docente que se atreve a ser docente tiene que tener en la mentalidad que debe prepararse siempre, porque él refleja en su familia, en sus estudiantes, en sus compañeros los docentes, hoy por hoy la universidad y todo el medio académico necesita que todos los docentes se preparen, que seamos máster, que seamos PhD, que tengamos la oportunidad de orientar a los demás para que el nivel académico de nuestras universidades se lo logre, entonces esas serían las palabras clave, predisposición, planificación y hacer las cosas con ganas y bien, nada más. Me acuerdo con usted PhD, ya que, bueno, yo no soy madre, pero sí soy hija y como hija tomo sus palabras, uno ver a sus padres como por ejemplo a seguir, bueno, en este caso de madre, ya que las tres distinguidas profesionales que están aquí compartiendo este espacio conmigo, las tres son madres, entonces ustedes han seguido un camino, allá son profesionales y saben muy bien que el camino que están trazando es para sus hijos y para ustedes. Doctora Kinde, en su profesión existen diversos estereotipos de que es una carrera muy complicada que absorbe muchísimo tiempo, es demandante en el sentido de que lo laboral puede pasar al plano personal y algunos alegan de que tener una familia no es lo más viable en su profesión, ¿cómo ha podido crear un balance entre ser médico y ser madre? Bueno, es difícil al inicio cuando uno recién es madre y tiene que hacer guardias y dejar a tu bebé en casa, es difícil, ¿ya? Es difícil pero creo que uno se va acostumbrando y no solamente uno sino también, bueno, en este caso mi hijo, mi hijo se ha ido acostumbrando y él ya sabe a dónde yo voy, qué es lo que yo voy a hacer, es incluso, él me dice, este, incluso ahora en la pandemia tuve que enseñarle porque cuando yo llego él obviamente como todo niño quiere abrazar a su mamá pero no puede, entonces enseñándole medidas de bioseguridad a él, él ya, creo que uno se va acostumbrando, va poniendo como quien dice sus reglas, disciplina también en el hogar, hay tiempo para esto, hay tiempo para lo otro porque no solamente soy madre, no solamente soy médico sino que también ahora también soy, a veces me toca ser de profesora, entonces tengo que enseñarle también a mi hijo de cuatro años, imagínate, tener que llegar a casa después del trabajo, enseñarle, entonces todo esto tú lo haces como quien dice administrando tú muy bien tu tiempo, sabiendo qué hacer, que en cada minuto, cada hora, que no desperdiciarle en vano, sabiendo que tal hora, tal hora hago esto, en otra hora hago esto, formando horarios, y enseñándole también ya a mi hijo, creo que él también ya está acostumbrado, aunque ya sabe más o menos mis horarios laborales, pero no te puedo negar que al inicio sí fue muy difícil, como madre primeriza, yo solo tengo un hijo, dejar a mi bebé pequeño y yo irme 24 horas a una guardia para después llegar al día siguiente, tratar de dormir por lo menos unas 3 horas y de nuevo levantarme y poder estar de nuevo en pie para mi hijo, entonces, si es un poco complicado, es difícil, pero no imposible, si uno forma horarios, se forma disciplina, yo creo que bueno, sí se puede, pero yo lo estoy haciendo. Usted es un ejemplo de lo que es ser madre, ser joven y ser trabajadora, escuchemos ahora lo que la abogada Gloria Alejandro nos puede decir ya en sus años de trayectoria, estimada abogada, para usted, ¿qué significa ser mujer, ser madre y ser trabajadora en el Ecuador? Bueno, ¿qué significa? Es muy importante, es muy importante y ha sido duro, duro, al principio sí fue un reto porque lógicamente los momentos actuales no son los mismos cuando yo comencé a trabajar, ahí sí existía, sí existía, en ese entonces, te estoy hablando de 30, 29 años atrás exactamente, sí existía, tú eres mujer, tienes una función, entonces, sí existía ese, un poco, esa discriminación, gracias a Dios con el tiempo eso se fue mejorando, llegaron al área donde yo estaba, directivos que sí supieron darnos el verdadero rol de la mujer, nos entendieron como madre, pero es duro, es difícil manejarlo, como decía la doctora Quinde, hay que, cuando uno es madre primeriza, uno se le parte el corazón ver a sus hijos, pero como decía la PHD Herrera, es cuestión de organizarse, porque ser mamá, ser empleada, y ser ama de casa, porque tú en un momento determinado llegas a ser ama de casa, por más que tengas personas que te ayuden, que te colaboren, tú llegas a tu hogar y tienes que hacerlo, haces de niñera cuando un bebé se te enferma, es terrible, se te parte el corazón dejar un hijo de tres meses, que es lo que tenemos las madres para estar con ellos, entonces, es un reto durísimo, y repito lo que dije hace un momento, si podemos manejar las mujeres, todo eso, creo que estamos en capacidad de manejar lo que nos pongan por delante, yo le inculco a mis hijas eso, siempre, nosotras las mujeres tenemos una capacidad de poder hacer las cosas que solo cuando nos toca hacerlas, las descubrimos, no sabemos de dónde sacamos fuerza, podemos estar cansadas, podemos estar incluso hasta enfermas, pero si como madre vemos un hijo enfermo, nuestro dolor físico, nuestro dolor, nuestro cansancio, todo queda relegado, porque nos convertimos en ese momento en madres, es el papel más importante que desempeñamos, y cuando tenemos que regresar a la realidad de ser empleadas, de ser funcionarias, de trabajar, de cumplir, de atender al público, lo haces, entonces, ahí te das cuenta que tú tienes la capacidad de manejar las diferentes cosas, como decía Katie, tenemos que organizarnos, nos ponemos una sonrisa, aunque estemos con fiebre, pero tengo que cumplir, porque no tengo otra opción, para eso somos las mujeres, tenemos esa capacidad y esa fuerza que llevamos por dentro, que solamente la descubrimos cuando las necesitamos, entonces, yo sí quisiera, y no sé Valeria si me lo permitas más adelante, dejarle un mensaje a todas las mujeres, pero es duro, es duro cumplir con todos los roles que asumimos, porque nadie nos los impone, nosotros los asumimos, y los asumimos con amor, a veces con fortaleza, con dureza, pero tenemos que asumirlos, y creo que la mayoría de las madres tratamos de hacerlo mejor. Bueno, claro que sí, abogada, al finalizar esta tertulia tendrá un espacio para poder dar unas palabras hacia las personas que nos están sintonizando. Tengo también como invitada a otra madre y a otra trabajadora muy distinguida como es la PHD Ketty Herrera. PHD Ketty, con toda su experiencia que la avala, con tres hijos y varias responsabilidades que ha cumplido, ¿qué le diría a una chica joven que quiere empezar a investigar? ¿Qué tiene ese ahínco por conocer más, de conocer, de viajar y más que todo de plasmarlo dentro de un paper científico? ¿Cuáles serían sus palabras para motivarla? Bien, a todos los jóvenes sería el mensaje que se preparen. Realmente, el mundo está lleno de gente preparada y cada vez hay que seguirse preparando. No creerse un producto terminado y que siempre esté en la actualización. Que así tenga diez títulos, igual siempre hay algo que aprender y que aprendemos de todos y de todos. Y que en el campo de la investigación siempre investigue lo que le gusta. Empiece por ahí, investigando lo que le gusta. Busque la asignatura que más le llame la atención, que más le llena, que tenga mejores puntajes. Es decir, en esos temas centre su investigación. Porque a veces empezamos investigando algo que no nos gusta y ahí va rompiendo un hilo conductor que lo hace despacio, lo dejo para mañana, no lo toco. En cambio, si usted hace lo que le gusta, lo que apasiona, por ejemplo, yo escuchaba a la doctora Kinde que apasionada por su trabajo. Entonces, imagínese un paper de ella con todas sus experiencias en esta pandemia. Sería fantástico. Y acompañado de la compañera Gloria, por ejemplo. Mira, la parte legal. Acá tenemos la vivencia, pero acá tenemos el aspecto legal. Mira, ahí ya tenemos un paper. Y usted, Valeria, imagínese con comunicación. Ahí ya tiene un paper. Es decir, que todos los estudiantes tienen que buscar la investigación. Yo veo cada día que los estudiantes más bien buscan los exámenes complexivos. Les digo, chicos, busquen trabajar proyectos de tesis. Investiguen, pero no investiguen solo la letra muerta. Sean, vivan más, conozcan más, vayan a un recinto, vayan a sectores donde nunca conozcan, abran sus horizontes, no se queden con conocer solo los moles o los centros comerciales. Vean que la vida no es solo eso. Por favor, vean, si van a hablar de pobreza, vayan y vean dónde está la pobreza para que puedan hablar de ella. Van a hablar de los embarazos precoces, conversen con las chicas embarazadas, es decir, no solamente se queden en lo que está escrito, vayan más allá, vivan, que a partir de esa vivencia es lo que a ustedes los va a nutrir y los va a llegar a que sean mejores personas, más humanos, esos seres humanitarios que necesitamos, que necesitamos que tengan esa mirada humanista para que se pongan el zapato del otro. Entonces, de ahí la invitación a que todos los jóvenes escriban, escriban sobre su carrera, una asignatura, un área, un tema, algo habrá que les guste, que les llame la atención y sobre eso empiece escribiendo, empiece leyendo, revisen artículos científicos de Scopus, de Latin, index, es decir, artículos científicos de alto impacto, entonces usted leyendo eso usted va entendiendo cómo escribir, cómo redactar, ¿sí? Entonces, esa sería la clave, la invitación a que abramos nuestra mente, nuestro corazón a lo que nos gusta y escribamos. Y también, no escribamos solos, siempre busquemos otra persona, mínimo tres personas para que escriban un paper, pero que esas tres personas también estén empoderadas y que trabajen iguales, porque a veces uno trabaja más y otro menos y ahí hay un desbalance, pero cuando el equipo se conforma con estos intereses y estas necesidades, realmente sale adelante. Esa sería mi recomendación, Valeria. Muchas gracias, PHD. Yo creo que después de sus palabras, aquí tenemos cuatro mujeres, me incluyo también, cuatro mujeres distinguidas y muy aguerridas que podremos sacar un paper científico muy bien. Tenemos aquí una doctora, la parte legal, la parte comunicacional y su experiencia PHD que nos va a ser súper útil en este paper que vamos a sacar después de esta tertulia. Bueno, y para ir finalizando esta tertulia, les recordamos a nuestros seguidores que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter con el hashtag Faxo Transmite. Estamos como la U en línea y ya estamos listos para revisar las inquietudes, aportaciones y comentarios de nuestro público presente y que nos han dejado dentro de nuestro muro de Facebook y es así que la producción del programa nos las pondrá en unos minutos. También les recordamos que puedes escribir directamente a nuestro WhatsApp. En nuestro muro nosotros hemos dejado Cuéntanos, ¿a qué mujer admiras y por qué? Tenemos al usuario Joyce Macías que dice a mi mamá. Ella es mi mamá todoterreno y creó esta belleza. Bueno, hay mucho orgullo aquí. Tenemos a otro usuario que nos dice a Pizarnik, la gran poeta, la que cambió las letras, la dejó un legado. Tenemos a otro usuario, Hola soy Sam, nos dice en la vida a mi mamá, en lo profesional a Carolina Mella. Bueno, distinguidas, invitadas, como podemos observar, la gran mayoría de usuarios, por no decir todos y creo que a nivel mundial, todos admiramos a nuestra madre. Creo que en general ustedes también han admirado en algún momento a su madre. Hay algunas que quizás no llegan a ser profesionales, pero nos marcan en la vida y nos enseñan que a veces un título no lo es todo. Porque como sabemos antes, las mujeres de antes no todas trabajaban, no todas lograban tener un estudio como lo es ahora que ahora grandes mujeres estudian. Es más, tuvimos una ministra a nivel nacional, algo que es muy rescatable. Y bueno, agradecemos a la producción de este programa y a nuestras invitadas, la PHD, Ketty Herrera, la doctora Rudy Kindi y la abogada Gloria Alejandro, por habernos acompañado esta tarde. Más que todo, por contarnos cómo es ser mujer y trabajadora. Ahora sí, este es un espacio abierto para que nuestras invitadas puedan dejar un mensaje. Un mensaje a aquellas mujeres que nos están escuchando, ya que es el Día Internacional de la Mujer, tanto mujeres como hombres, ya que el respeto es mutuo y debe ser para todos. Así que, PHD, Ketty Herrera, quizás quisiera dejar unas palabras para las personas que nos están sintonizando en este momento. Bien, en primer lugar, que todas las mujeres agradezcamos a Dios la bendición de ser mujeres y que brindemos por ello todos los días de nuestras vidas y que seamos ese camino que motive a todas las personas que encontremos en nuestro camino, que los motivemos a estudiar, a que sean mejores personas, a que sean mejores seres humanos, porque sólo así lograremos una comunidad solidaria y humanitaria, que es lo que más necesitamos. Un abrazo para todas ellas en el día de hoy. Doctora Rudi Kinde, este espacio es suyo. ¿Algunas palabras? Bueno, primero, deseándoles un feliz día a todas las mujeres, a todas esas mujeres aguerridas, porque hay que dejar algo en claro, sea una mujer profesional o no, todas las mujeres son mujeres luchadoras, son mujeres fuertes que en la actualidad se ha demostrado que todas estamos capacitadas para cualquier cosa, que podemos hacer todo igual que el otro género, que estamos capacitadas para hacerlo y que podemos hacerlo. Entonces, un feliz día a todas esas mujeres y para aquellas estudiantes que todavía se encuentran en sus carreras, que no se desanimen, a veces la carrera es un poco difícil, a veces sentimos que por ser mujeres somos menos, pues no, nada que ver, tienen que estar adelante, con la frente en alto, que van a poder hacerlo y en algún momento van a poder demostrarle a sus padres y sobre todo a sus madres que son quienes hacen el esfuerzo diario, el esfuerzo diario en que la persona llegue a donde quiera estar, porque yo estoy aquí gracias a mi madre, a quien se lo agradezco mucho, ella también es licenciada y ella es como quien dice el ejemplo a quien yo sigo siempre, a ella, entonces, a todas esas mujeres un feliz día y que siempre tengan sus propósitos bien en alto, que siempre los van a lograr. Muchas gracias doctora por sus palabras y bueno, abogada Gloria Alejandro, este espacio dentro de Tertulia es todo suyo, así que las palabras que usted quiera dirigirse a nuestro público o decirnos en este momento. Bueno, sí, justamente porque hemos hecho este programa especial por ser el día de la mujer, considero yo que mi mensaje debe ir dirigido a las mujeres, ¿no? A nosotras las mujeres que a veces somos nuestras propias detractoras, porque parece mentira, en el ámbito profesional encontramos más inconvenientes, más obstáculos, más puntos controversiales de nosotras mismas. Nosotras mujeres unámonos, abramos, como decía Ketty, busquemos el potencial en cada una de nosotras y si yo veo que alguien puede sumar, puede ser, puede unirme para hacerle una invitación, para ser mejores, hacer un conglomerado mejor, sacar un producto mejor de lo que hacemos, hagámoslo, dejemos ese a veces egoísmo, porque así se da profesionalmente, si yo veo que tú brillas, pero me estás opacando, a veces tratan de formas no indicadas, no indicadas ser mejores, no, mi mensaje es, seamos mujeres, seamos unidas, demostremos que podemos hacerlo mejor, seamos luchadoras, seamos entre nosotras, cada día mejores, si somos madre, que es la bendición, la profesión más grande que Dios nos pudo dar, entonces estamos preparadas para todo, no nos pongamos límites, continuemos, avancemos, pero eso sí, seamos conscientes que en nuestro avanzar tenemos que hacerlo de una forma limpia, transparente, para que podamos ver ahora y quienes vienen detrás de nosotros ver que hemos sido personas de bien, porque a veces eso lo dejamos de lado, dicen, el objetivo es llegar, ¿cómo? Yo llego, no, por favor, nosotras las mujeres empoderemos y transmitamos a nuestros hijos que son nuestro legado, que podemos ser buenos, que debemos ser buenos, que debemos ser mejores, y mucho más si somos mujeres, entonces un feliz día para todas las mujeres, todas las que conozco, las que pertenecen a nuestro círculo, a mis queridas amigas panelistas que las conozco recién, a la doctora Herrera, ha sido un gusto, doctora Quinde, Valeria, gracias por la invitación, gracias por permitirnos llegar a otro grupo de personas que no teníamos dentro de nuestro círculo, feliz día de la mujer para todas, para todas nosotras, feliz día. Bueno, realmente, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, compartir este día conmigo y con todas las personas que nos están escuchando, porque ustedes tres son personas muy distinguidas dentro de la Universidad de Guayaquil, como exalumna, como funcionaria, como docente investigadora, aquí nos demuestra una vez más que somos una universidad pública, pero que tenemos muchísimo para dar. Bueno, y como cada 8 de marzo, hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que el género femenino se reivindica y alza su voz para dejar claro que sí somos parte de la historia, sí queremos una igualdad plena y sí debemos tener derechos equitativos en la sociedad actual, para todas y sin distinción. Feliz día a aquellas madres, aquellas mujeres, aquellas profesionales que dan el día a día por sus hijos o por las personas que los rodean. Recuerden que su programa Tertulia de hoy lo podrán encontrar en nuestra página de Facebook La Buen Línea para que lo puedan visualizar las veces que lo deseen. Muchísimas gracias por su sintonía. Esto es todo por hoy. Soy Valeria Macías, gracias a todos por ser parte de La Buen Línea con Tertulia Faxo Transmite hasta la próxima semana. ¡Feliz día, mujeres! La Buen Línea presentó su programa Tertulias Faxo Transmite Queremos que también seas parte de nuestro espacio saber cuáles son tus dudas e inquietudes junto a los invitados que quieras escuchar. ¡Escríbenos! Nos puedes encontrar en las redes sociales como Tertulias Faxo Transmite Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Gracias! Tertulias